Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio del Cities Skylines, esta serie que ya hemos avanzado bastante y que como os dije en este episodio, ibais a ver una nueva autopista y no solo eso, vais a ver más que eso, ya lo creo ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Un poco excesivo, chulo, feo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Esto por cierto es todo oficinas, estaba pensando en poner edificios altos de viviendas o comercio, etc, etc pero he dicho, ¿por qué no? Vamos a poner oficinas, tampoco creo que haya mucha gente que le guste vivir al lado de la autopista y bueno, las oficinas han quedado, ¿qué tal? Yo creo que ha quedado bastante bien la zona esta, honestamente, honestamente creo que ha quedado bastante, bastante bien, excepto que no he puesto nada de odorno primero porque hay bastante ya por aquí y seguro porque se me ha olvidado, pero eso lo corregimos ahora en un pliqui no pasa nada, vamos a poner aquí doble plaza y eso ya debería contentar a bastante gente vamos a poner aquí esto, bien y aquí por cierto vamos a poner otro he terminado la línea con el hospital o no, con la policía y bueno, es que no teníamos aquí por esta zona policía y oye, pues hacía falta he ajustado también el tema de los barrios para que cogiese toda esta zona esto ya será de otro barrio y bueno, esto lo he hecho fuera de cámaras porque en este capítulo os he dicho que me iba a encargar de la autopista de la industria autopista e industria y esto pues lo quería tener hecho ya además tenemos que hacer también el ferrocarril de ahí que, bueno tenga mis dudas al ponerlo no sé cómo hacerlo del todo, sinceramente aún tengo mis dudas con el ferrocarril no sé a qué altura quiero ponerlo de la autopista no sé si quiero hacer toda esta zona de transporte o dejar más o menos espacio no sé, no sé, no sé tengo mis dudas, como os digo y ya veremos, ya veremos bueno, vamos a conectar esto un poco más, mejor ahí debería estar ya bien, ¿no? sí, debería he dicho debería oh, venga ya y ahí sí, ¿no? hay que joder ha denunciado vale de agua estamos bien, supongo esto, estamos bien residuos, por cierto, ¿qué tal? están vaciándose sí está tardando lo suyo, obviamente porque era muchísimo muchísimo vertedero de Dios pero... eh van a buen ritmo van a buen ritmo de hecho, iba a construir más incineradores pero no hace falta vamos a dejarlo así y bueno esto ya ya surtirá efecto no me gusta tenerlas todas aquí todas en la entrada porque se montan pelapollos en esta zona aquí para aquí pero... pero bueno hacéis... giro seno por esta zona hombre estaba pensando en conectar esto pero aquí pueden hacer giro seno y además pueden ir por aquí por aquí oh shit no pueden hacer el giro tope chulo, tío tengo que completar esto tengo que hacer uno de cuatro tengo que poner una de estas aquí y tengo que poner otra quizá una de estas o no me ahorro eso pongo en el medio de estas dos una de estas y santas pascuas y el giro tendrá que ser mayor pero como iba diciendo industria que ya estoy perdiendo población no por espacio ni nada sino por trabajos necesito más trabajos la demanda de industria es brutal vale así que vamos a ello vamos a pausar porque tampoco quiero perder tanta gente es tontería no hace falta no es necesario y vamos a hacer la industria vale tira para acá tira para acá este giro es super innecesario y lo voy a cambiar os lo aseguro pero antes de nada hay que montar lo que será las conexiones hay que montarlas bien ok vale vamos a destruir todo esto esto es lo que hice justamente con la otra autopista y bueno ya quien nos enseñó ese proceso os enseño este que es más o menos lo mismo vamos a ajustarlo hasta que nos guste creo que en este caso va a ser todo más grande porque voy a aprovechar para hacerla prácticamente toda pero mirad el dinero en serio no hay problema no hay ningún problema a ver ¿dónde quiero meter esto? voy a ponerlo por aquí para que vea esa rotonda vamos a dibujarla pero es que esto está todo cambiado es que no tengo ninguna referencia de ángulo recto aquí porque todos estos están mal por eso me preocupa tanto esta zona pero creo que se puede se puede hacer un cambio bueno no os preocupéis el problema es que aún no le toca no me toca destruir todo esto por el momento aún no me toca destruirlo ya veremos más adelante no sé pero es que están mal están mal no las puedo tener aquí las podría mover pero da igual una sola la parte así cargo menos vamos a ponerlas por aquí no os preocupéis todo esto va a ser temporal se nota cuando sobra la pasta mamá vale autopistas va a haber que hacerlo a ojo esto no va a quedar más cojones hablando claro luego tengo que conectar esto antes de que se me olvide espero que no se me olvide aunque seguramente se me olvidará vamos a hacer todo esto para que el ángulo sea más suave más dulce el ferrocarril este no lo voy a borrar porque me gusta este ángulo que hace eso lo voy a dejar para tenerlo en cuenta bueno vamos a poner aquí la conexión a ojo a ojo eh bueno puede que funcione puede que funcione vamos a verlo me parece que está bastante bien no creo que sea el ángulo perfecto pero está muy bien estoy contento sobre todo porque ha tenido que ser a pelo a ver esta está también bastante bien bastante ajustado al medio eso me gusta ok vamos a poner unos arboletos por aquí os pongo duro en uno porque si no no es imposible o sea en la densidad no da para tanto y bueno completado estoy contento eso está bien eso está muy bien vamos a hacer esta que por cierto no 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 está también como me gustaría pero a ver que dejarla o sea no es recto pero es prácticamente imposible hacerlo recto vale así que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis tengo hasta hasta yo mis límites y de aquí vamos a poner tres rotondas tres rotondas que nos van a salvar el pellejo hacedme caso vamos a poner esta vamos a poner esta y esta vale y antes de seguir con esto vamos a hacer la conexión de las autopistas antes de que se me olvide si me vaya esto un poco de las manos vamos a ver como quiero esto de curvado podría intentar con naaa ya sé lo que vamos a hacer ya sé lo que vamos a hacer oh dios mio maldita pendiente bueno ahí va a tener que quedar con narices y vamos a conectar ya ahora sí ahora sí a ver esta curva queda mejor que esta pero es que esto no lo puedo destruir por eso queda tan raro vale no es no es por mí es simplemente no está hecho para tener esto así pero bueno hemos conectado eso bien sé que no queda tan bonito como como podría pero bueno está bastante bien bastante bien sobre todo porque no todo puede cuadrar exquisito cuando hay pendientes etcétera etcétera que te putean por el mundo el tema es que quizá quiera hacer otra de estas por aquí quizá no quiera conectar esto directamente vale espero que narices por el momento vamos a ver como quiero hacer los giros estos vale vale hay que ser hay que ser perfeccionistas lo simple no es suficiente y esto y esto quizá no tenga ningún sentido para vosotros pero luego cuando tengo que hacer puentes por encima etcétera etcétera todas estas uniones toda esta perfección necesito que esté ahí por ejemplo aquí si tengo un hueco es porque necesito este hueco necesito que haya un puente grande y ese puente necesito que pueda estar ahí necesito poder tener aquí algo vale y es del tamaño adecuado por el momento creo si veis pues eso todo tiene un sentido si sois perfeccionistas por algo creedme no es por capricho con lo vago que soy además bueno esta línea creo que la vamos a rehacer o sea voy a estar en pausa tres capítulos seguidos probablemente vale porque la que vamos a montar aquí va a ser descomunal descomunal y bueno esta curva tiene que quedar preciosa no lo siguiente tiene que estar perfecta tiene que estar en armonía con la naturaleza vale así que a ver vamos a intentar hacerlo bien que hostia acabo de hacer bueno da igual lo puedo gradear no pasa nada no pasa nada este es el de ir no 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 gracias no asegurarnos asegurarnos no es que me guste vamos a hacerlo bien vale 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 esto vamos a hacerlo un poquito mejor pero en general está bastante bien pensé que iba a tardar bastante más sinceramente vamos a hacerlo ¡Ah! Hazme caso, carretera, por favor Necesito que te juntes más ¿Qué? ¡No te juntas más! No me quiere hacer caso No me quiere hacer caso, la jodida Vamos a ver A ver si así Vale, a los poquitos sí que me hace caso Bueno, aquí vamos a dejar bastante espacio por el medio Porque necesito que puedan hacer cosas de estas Y más grandes, no solo estos dos Igual más grandes van a necesitar también Así que, bueno, vamos a dejar estos dos grandes Espero que funcione Quizá otra conexión de estas deberíamos hacerla por aquí Estoy pensando ¿Dónde? Yo creo que aquí Vamos a poner aquí una rotonda, probablemente Sí Esto es pensar en el futuro Cuando tienes pasta es lo que tienes que hacer Vamos a ajustar el ángulo Ok Es importante Es muy importante quitar Esas carreteras Bueno, esas autopistas Así Hay que poner las de Las de las barreras antisonido Las de las barreras antisono Ahí Bien Muy bien Esto ya tiene para un futuro Estar muy bien conectado Esto también Esto también Vayamos a lo industrial Uff Porque sé que esto es importante Si no, no me pasaba tanto rato haciéndolo Ya os lo digo Vamos a hacer esto primero Y luego completaremos el asunto de los trenes Probablemente Y el tema este Lo conectaré a la estación de tren de aquí Y esta estación de tren La conectaré Supongo que a esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Vivo a esto Y ya está Chachi Venga Va, vamos La verdad es que esos Da igual No pasa nada En la zona industrial Pues Poner No sé Árboles No va a ser muy inteligente Pero bueno Vivo al límite No pasa nada No pasa nada Bien, bien, bien Fuck Ahí Y ahí Vale Suficiente Decente Ok A ver como hacemos estas cosas bien ahora Necesitamos Que sea Paralelo Va a poder ser Vale ¿Cómo conseguir esto? Con Una suerte Que te cagas Vamos a tomar este punto Como el punto paralelo No sé Es arriesgado Tomar esto Que no es paralelo Como punto paralelo Pero No servirá No servirá Y ahora el tema Es no tomar esto Como punto paralelo Sin hacer un puente Vale Y estas van a ser Bueno Simplemente las Las zonas Donde quiero construir Vamos a hacer Puntos de puente Vamos a hacer Tres O así Uno aquí Otro aquí Y otros Aquí Vale Vamos a empezar con este Primero Jesus Fucking Christ Todo está bastante desigualado Madre Gracias está Way to heaven Esto va a ser un coñazo ¿Eh? Mama Imaginaos Si va a ser un coñazo Para mí Uff Eso tiene que ser un coñazo Pero de los serios Vamos a preparar este Vamos a preparar Este dicho Esto son todo tomas Para saber Puntos paralelos ¿Vale? No quiero que quede todo Eche un cristo Bueno Más adelante Y vamos a hacer los puentes A ver Esta zona No creo que tenga problemas Con los puentes Eso me alegra Enormemente Vamos a ponerlo Necesito que esté expuesta Vale Y ahora esto lo destruimos Pero aún no Más o menos En el medio Un poquito cerca De esto Ehhh Bueno Sí Más o menos Está en la situación Así que tampoco Me voy a rayar Ok Vale Ahora necesitamos Estos A esta distancia Más o menos Bueno Estos los puedo terminar bien Vamos a hacerlos bien ya Así Nos vamos haciendo una idea De cómo poner las cosas Vale Y ahora vamos a poner De distancia ¿Cuántos sois? Uno Dos Vamos a poner Tres Tres de distancia Bueno Primera fase Completada Podría haber sido peor A ver Continuemos con estos puentes Vamos a hacerlo Simplemente para Colocarlo bien Y este Sí que va a ser Un coñazo De Dios Este va a tener Que ser doble Me parece a mí Oh Dios mío Este creo que lo voy a hacer Especial Porque al Al haber este desnivel No me sale Nada rentable Intentar hacer algún lío No Vamos a dejarlo así Sin líos Y sin problemas No sé si vamos a hacerlo bien No mira Perfecto Más o menos Bastante bien Bueno aquí va a haber Va a haber menos espacio Porque esto está más cerca Que esto Pero bueno Lo que queremos es que sea Más o menos paralelo Que lo es No va a ser paralelo Absoluto Porque obviamente Estas carreteras Autopistas Hacen apelo Y bueno Pues no queda otra Bueno no descarto Hacer otra Rotonda custom Por esta zona Porque va a haber que conectar Millones de cosas Pero bueno Creo que os vais Haciendo una idea De como van a ir Estando las autopistas Por este lugar Dejado en la mano De ellos ¿Veis? Esto no me sirve de paralelo La zona industrial Va a ser Gigantesca ¿Vale? Sobre que os estaréis Haciendo ya la idea Va a ser inmensísima Porque va a haber También muchísimas Oficinas ¿Vale? Así que bueno Quiero encargarme Que todo esté bien O lo mejor posible Por lo menos No descartéis Que aquí haga Alguna conexión extra Ya os digo O sea una super rotonda Una macro rotonda Por ejemplo aquí Yo lo veo bien Por eso he dejado Tanto espacio Porque probablemente Haga una de estas Solo que conectada A extra conexiones ¿Vale? Si alguna vez Tengo que hacerla Ya la veréis Eso sí Va a estar guapísima No va a quedar perfecto Pero va a quedar bien Conectemos este Y bueno Esto no hay mucho Que conectar Por el momento Pero ya veremos Ya veremos Que hago Algo acabaré haciendo Seguro Algo acabaré haciendo Por ahí Vamos a terminar Estas Mirad Que tengo que hacer Ahí puente Hostia Vaya tu tete Vaya desnivel Del copón Bueno Lo hacemos así No pasa nada Vamos a hacer Múltiples carteras Importantes Aquí tenemos Estas Obviamente Las que salen Las que salen De las rotondas Pues Son importantes Vale Esa está Esta está Falta esta No sé que pensabais Cuando os dije El tema de la zona industrial Probablemente más de uno Se ha quedado A cuadros Con La inmensidad De la zona industrial Es tan grande Como mi ciudad Vamos a poner Esto más equilibrado Para que quede más bonito Simplemente Además Bueno Creo que os dais cuenta Que la zona es inmensa No necesito que sea tan grande Bueno Así que no queda mal Si nos ponemos Mira Vamos a ponernos Un poco Drásticos Vamos a ponerlo Este aquí Este es el punto Bueno Ya que estamos En el final del capítulo Prácticamente Vamos a hacer la cosa Que quede bien Hombre No nos cuesta nada Yo ya os dije Que este capítulo Iba a tratar de esto Básicamente De hecho He hecho Bastante más De lo que me imaginaba De lo que tenía planeado Y todo No tenía planeado Hacer tanto Y la verdad Es que me ha salido Muy rentable Hemos hecho Toda esta conexión Esta rotonda Muy importante En un futuro Hemos hecho Esta conexión Extraordinariamente importante Y esto Que es Que ni os lo creéis De lo importante que es Iba a ser Y he terminado esto Bueno Fuera de cámaras Pero es importante también Así que estoy muy muy contento Que me he dejado 400.000 500.000 Solo en esta creación Bueno No es para tanto Yo ya os advertí Que este capítulo Iba a ser industria Completamente Y ha sido Oye Ha sido bastante prolífico Estoy muy contento Pero bueno En el siguiente Ya os aviso Que también va a ser Más o menos del estilo Así que no No os confiéis No os confiéis Porque en el siguiente Tengo que hacer también Un puñado de cosillas Importantes Que cosillas Bueno Haremos la rotonda Doble O sea Una rotonda extra Aquí Podría hacer aquí otra Pero sería un cristo Con el desnivel Así que la haré aquí Por eso el espacio este Y Haremos el ferrocarril Esos son mis dos puntos principales ¿Vale? Luego A partir de ahí Ya pues A soñar Tengo muchas cosas en mente Y lo dicho A soñar Y nada Espero que os haya gustado Espero que Hayáis aguantado Todo el traqueteo este De creación De la zona industrial Que aún no está terminada Obviamente Esta es la Parte básica De la zona industrial Habría que hacer ramificaciones Etcétera Etcétera Pero eso saldría más adelante Cuando ya hubiera Electricidad Etcétera Etcétera Conexiones Bla 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 Y bueno No dicho Hasta aquí por hoy Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Un saludo